No puedo vivir más bien. A ver si se dice una de las escuelas queaden en la cara. Esa es latalkia en los unos años. No tienes que decir una de las escuelas queaden. La frontera, ¿quién es el tipo de dolor cuando tengo el problema? ¡Porлично! ¡A ver si condena una de ellas! ¡Que haces! ¡Campare ya! ¡Gracias! ¡¡Que agregue** ¡Eee! la 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 ¡Suscríbete al canal!